Tomaso, mira. Si conoces a alguien, súper mandilón. ¿Quién es el más mandilón que conoces? El más mandilón, Manuel Mijares. Ese es el rey de los mandiles. Sí, es cierto. Ay, ¿sabes qué? Todas soñamos con un mandilón. ¿De verdad? Te lo juro, por eso soñamos con coquierritos. Ve este capítulo para que veas de qué te hablan. Aunque es tremendo, ¿eh? ¿Ah, sí? Es tremendo, pero se pone el mandil, sus pantuflotas, lava, plancha, cocina. Como Manuel. Sí, tal cual. Vamos a ver. Vamos a verlo. Pero cómo me choca lavar. Y esta que se cambia como si de veras, como aquí tienes un burro que le hace todo. No sé quién inventó eso de... Lavar, yo prefiero planchar. Buenos días, vecinos. Saludeme, salúdeme que no hemos dormido juntos todavía. Tan bonito que se vea usted lavando. No, 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 yo no estoy lavando realmente. Ay, no sea pene. Los hombres que lavan son tan sexys. Yo tengo una fantasía tan grande con un hombre lavando. ¿Quién quiere que se la cuente, vecino? ¿Aquí, vecino? ¿Aquí, vecino? ¿Aquí, vecino? ¿Aquí, vecino? Sí, vecino, si usted me puede ayudar a cumplir esa fantasía aquí, aquí mismo, en el lavadero. ¿Y cuál es su fantasía? ¿No se imagina? No. Bueno, más o menos me imagino, pero no es bueno. ¿Por qué no, vecino? Pues si nadie se va a enterar. Pues así le dijeron a mi hermana y tuvo tres hijos. Ay, vecino, me encanta que sea tan espontáneo. Déjeme, voy a acomodar mis cositas. Mire, porque yo se traje unas playeritas para lavar unas camisetas y el jaboncito. Ay, vecino, ay, se me cayó el jabón. Voy a recoger el jabón, vecino. Ay, ayúdeme que tengo ciática. Ya, ya, ya. ¡Ya lo agarré! ¿Por qué se muere tan nervioso, vecino? ¿Acaso? ¿Acaso a usted le incomoda mi presencia? No, 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 no es el calor. Entonces, ¿por qué me huye, vecino? Es que voy a tender, voy a tender. Ay, ¿va a tender? Sí, sí. Ay, qué bonito tenderero. Vecino, ¿le puedo pedir un favor? Sí, el que guste, vecina. Ay, vecino. Sí. Bájeme los calzones. ¿Los calzones? Ay, vecino, sí, los del tendevero. Mira qué lindo, mira qué lindo el calzón, mira qué lindo. Mira qué lindo. Que lo bajen, que lo bajen. Le bajen los calzones. Préstame, vecino, para ver este caro. Buenas. Hola, vecino. Dichoso son los ojos que lo ven, vecino. Por ahí le encargo mi encarguito. Ya, 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 le tengo su dinerito de la tanga. Ay, no, hombre. De eso págame cuando quiera. Yo le hablaba del otro. Ay, vecina, perdón, no la vi. Yo tampoco. La acabo de ver ahorita. Pero dígame, Fresita Rosita, ¿cómo ha estado? Ay, vecinita, pues como verá, como siempre. Sí, como siempre. La sigue maltratando la vida y el cirujano. Ay, vecino, qué bueno que lo veo. Fíjese que tengo una reunión esta noche y quiero ver si me puede honrar con su presente. Ay, 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 ay. Ay. Qué casualidad. Yo también tengo una fiesta y acabo de invitar al vecino. ¿A mí me invitó a su fiesta? Es parte de la fantasía que le platiqué en el lavadero. Ay, ay, vecinito, pues en mi fiesta habrá gran fantasía. Aparte de eso, habrá botanas, refrescos, cuba, refresco, ron, para entrar en calor. Y calor, sí. Ay, qué casualidad. Lo mismo va a haber en mi fiesta, pero más de Cuba, porque viene toda mi familia caliente de Cuba. Ay, sí. Y carne de vaca. Ya, 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 ya. Mariachi, por supuesto. Mariachi, es lógico que haya. Ajá. Pero en mi fiesta habrá serpentinas y globitos. Globitos, globitos, globitos. Ay, ay, pues en mi fiesta no habrá globitos, fíjate. Habrá globotes. Y globitos, vecina. Ay, no, perdón, me equivoqué, vecino. Va a haber globotes. Ay, globotes. Ay, por favor. Por favor. Bueno, ya, vecino, ya, ya. Globotes. Vista. No, pues sí. Vecino. Vecinito, ¿a qué fiesta vas a querer ir? A la mía, por supuesto. Ay, no, claro, mi amor, a la mía, vecinito, ¿verdad? Fíjate que no, chiquita linda. Él va a ir a la mía. Ay, basta, ya, me hartaste, huele oxigenada. Vecino, a cuál va a ir? A la mía, a la mía. Ay, basta contigo, a la mía, y se acabó. A la mía. Se puede saber qué significa esto. ¿Para qué decir?